El horror sembrado por un psicópata. Este lunes, el mismo día en que el agente de Noruega observó un minuto de silencio, Anders Beringer Breivik, el autor confesó de la matanza de viernes y que dejó al menos 93 muertos, quería hablar públicamente durante su primera audiencia ante los tribunales. No podrá hacerlo. El tribunal dictaminó que la audiencia será puerta cerrada, sin público y sin medios de comunicación. Breivik no solo quiere justificar sus acciones, sino que cree que no debe ser castigado por ellas. También pidió permiso para vestir uniforme, para honrarlo o para deshonrarlo. Miles de noruegos argumentaron en las redes sociales que no se le debía dar una plataforma a Breivik para exponer su punto de vista. La Fiscalía Noruega había pedido que la audiencia prevista se hiciera a puertas cerradas y parece que eso va a ocurrir. Anders Beringer Breivik, según propia admisión, plantó una poderosa bomba en edificios gubernamentales en Oslo y después mató a Sangrefía a más de 80 jóvenes en la isla de Utoya. El hombre quiso vivir para contarlo y se entregó sin resistencia a la policía. Según su abogado, Breivik ha descrito los ataques como atroces pero necesarios. Informaciones policiales indican que el doble ataque fue planeado con años de antelación y en las horas previas da su realización. Breivik, de apariencia nórdica de 32 años, subió a Internet un extenso manifiesto con ideas en contra de la multiculturalidad en Europa. Hoy, horas después, después de la matanza, se conoció que Breivik había publicado un documento de 1.500 páginas escrito durante varios años en el que explicaba en detalle sus puntos de vista. Jan Stephen, psicólogo clínico forense, explica por qué el manifiesto que el atacante público es uno de los documentos más temibles y terribles que haya leído en su vida. El documento fue escrito por un hombre absolutamente meticuloso en el desarrollo de su filosofía, señaló el experto. La indiferencia, el individualismo y la miseria nos están y nos seguirán matando. Les habló para Eventos Latinos desde Washington D.C. Guillermo García Machado. El Partido de la FEMALE